Wow, 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 wow Sería lo normal que cada cual tuviera su espacio Pero tú invades mi mente a cada rato Cada llanto se convierte en un grito por verte Aunque sé que lo mejor es no tenerte al lado Déjame ser fuerte, déjame ser solo ser Quiero comprobar que sigo como aquella vez Cuando no te conocía, cuando no sabía La fuerza que tiene el amor, lo que es capaz de hacer Después de todo creo que Nos volveremos a ver Quedan mil planes por hacer Sin motivos ni por qué Simplemente por vivir Cuando quieras llámame Nunca estoy pero estaré Siempre cojo el mismo tren Si recibes esta carta Cuando quieras llámame Somos locos, siempre lo hemos sido Desde el minuto cero en que nos convertimos Con lo bonito que fue Al acabar de comer, salir del restaurante y vernos como niños Besándonos, sintiéndonos, mirándonos Tú y yo, los dos Creo que eso fue tan fuerte que no se ha acabado El universo algo nuevo tiene preparado Después de todo creo que Nos volveremos a ver Quedan mil planes por hacer Sin motivos ni por qué Simplemente por vivir Cuando quieras llámame Nunca estoy pero estaré Siempre cojo el mismo tren Si recibes esta carta Cuando quieras llámame Todo pasa por alguna razón Quiero mi vida llena Llena, llena Quiero mi vida llena Todo pasa por alguna razón Quiero mi vida llena Llena, llena Quedan mil planes por hacer Quedan mil planes por hacer Sin motivos ni por qué Simplemente por vivir Cuando quieras llámame Nunca estoy pero estaré Siempre cojo el mismo tren Si recibes esta carta Cuando quieras llámame Oh 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 oh